Saludos, soy Margarita Astorazabeir, fui senadora por el Partido Popular Democrático. Te pido que salgas a votar este próximo domingo 9 de agosto en las primarias del partido. Te pido además que votes por Ada Álvarez Conde, la número 3 en la papeleta por acumulación al Senado. Ada se ha preparado por muchos años para esta posición. Es una defensora incansable de los derechos que nos amparan a nosotros en la Constitución del Estado Libre Asociado. Saludos a votar por Ada, la número 3 en la papeleta al Senado por acumulación.